¿Querés hacer picada loca? Hoy parte 2, guacamole loco. Estamos preparando nuestro aceite mágico. En este caso usamos brócoli para que no nos censuren el video, pero saben que tienen que usar flores. Calculen como máximo medio gramo de flores por persona. Picamos nuestras flores y las mandamos al horno a exactamente 110 grados durante 40 minutos para descarboxilarlas. Las vamos a dejar reposando en el aceite de nuestra preferencia durante aproximadamente 2 horas. Siguiente paso, filtramos el aceite, lo almacenamos en un recipiente y pasamos al armado de la receta. Para nuestro guacamole empezamos cortando las verduritas. Cortamos en cubitos un tomate y una cebolla. Y ahora vamos con el ingrediente más importante para el guacamole, la palta. Agarramos entre 1 o 2 paltas, las partimos a la mitad y ponemos todo su contenido en un bolsito. Lo que sí es pisar muy bien la palta hasta que obtengamos la textura deseada. Puede ser más o menos cremosa dependiendo del gusto de cada uno. Y cuando nuestra palta ya esté pisada le vamos a agregar los cubitos de tomate y cebolla que habíamos cortado antes. En este punto también pueden condimentar a gusto, sal, pimienta, pimentón, jugo de limón, lo que ustedes prefieran que les parezca que quede más rico. Y acá es donde entra la magia, vamos a agregar nuestro aceite mágico que habíamos preparado antes. La cantidad de aceite que agreguemos depende de qué tan concentrado lo hayamos preparado. Yo por ejemplo elegí una dosis de 30 miligramos de THC. Si querés ver las otras recetas, búscalas en nuestro perfil.